Esto cada vez se vuelve más peligroso, no sé cuánto tiempo más va a durar mi fuerte. Nada. Corre, 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 corre. No, 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 no. Cuando me trae la letra en mi bióndas, me encuentro con esto. Y yo que hago... Vale. 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 Me gusta esta conversión. He gastado... Veintipoco y he ganado treinta y poco. Buena conversión de dinero. Tal cual, eh. Soy un puto hombre de negocios. No. No lo he matado, tío. No. Peluna desaparecida. Bien. No. 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 ¿Dónde? Perdona, yo lo he matado aquí, ¿eh? Ah, vale. Dios, como la hierba no se hunde, tío. Uf. No. 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 ¿Qué necesito para fabricar el este de caza, tío? Ámbar El ámbar era la amarilla, ¿no? Sí Venga Pínchatelo Bro 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 No hay espaldas Me estoy rayando que flipas, ¿eh? ¿Bro? ¿Dónde puto está el puto animal, tío? ¿Dónde está el chute? ¿A qué ha aparecido en la puta cueva? ¿Qué te apuestas? A que está en la puta cueva Por aquí abajo hay una cueva No tiene puto sentido que está aquí Pero creo que lo hayan puesto aquí Pues no Animales restantes Uno Muy bien, pero ¿dónde coño está? En busca del ciervo perdido, tío Operación Bambi Y ya está ¿Se podrá subir por aquí? maldillo esto cuenta como campaña no de este juego sí que sí que quiero hacerme más o menos el completo que esto es mi puta infancia eso es como con el red dead a no 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 si quieres poner música en ¡Míralo! ¿Cómo? me estás jodiendo me estás jodiendo o sea bro que no eres una puta cabra ¿Cuánto tiempo llevo buscando? hola 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 yo te enseñaré claro por supuesto somos una empresa legítima las islas solían estar plagadas de soldados japoneses si encuentras el cuerpo de uno te compramos su chapa de identificación ¿cuál es tu beneficio? con las chapas encontramos a sus familias si aún las tienen y les enviamos el cuerpo por un precio por un precio por supuesto las familias recuperan a sus seres queridos si nosotros seguimos trabajando no somos una ONG no jajaja ¿qué significa fada tío? ¡Oh! ¡Genial! pero quiero que les hagas un descuento a las familias ¿qué? ¿de verdad? ¿quieres la ayuda de Jason Brody ¿verdad? vale sé que me voy a arrepentir a ver juego de hadas mi no entender he traducido literalmente por Google y me pone que significa juego de hadas ok arriba ¿verdad? me cago en dios ahí había un coche es más ahí está sí hasta ahora hay un coche te chavales primero hay un coche que tal sea 3 Mando de mierda Me cago en tu puta madre Venga, vámonos Joder Vale Segunda chapa Segunda chapa En la tercera está tomada por culo por ahí Mando de mierda Vale Tío, ese dedo tendría que estar más que roto ya, tío Vale A ver Recuerdos del pasado No? No? Gracias por ver el video 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 Vale 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 Gracias por ver el video